Tuvimos una reunión de los presidentes de, digamos, una hora y media, una hora y media a 90 minutos, donde se hizo un repaso general de la relación, de la excelente relación que hay entre los dos países y se puso especial énfasis en todos los temas de conectividad, en los nuevos pasos, en los pasos actuales, en el reforzamiento de la apertura de caminos y también de la conectividad energética, o sea, cómo complementarnos de una manera en que la energía esté al servicio de la producción en ambos países al menor costo posible. También se habló del tema de Malvinas, en general, y también de la visita el presidente Peñera tuvo la gentileza de invitar a la presidenta a visitar Chile, la presidenta se comprometió a ir luego de las elecciones y ante la finalización de su mandato, a hacer una visita a Chile para poder hacer todos estos anuncios de dos economías, de dos países que están invirtiendo mucho para estar cada vez más unidos y tener acceso al Pacífico y al Atlántico. Creo que hemos tenido una muy buena reunión, para nosotros estamos muy contentos de que tanto Chile como Argentina tienen el concepto de que debemos llegar a una integración real, una integración en la cual realmente la gente vea los beneficios y tenemos mucho que ganar los dos países por tener una mejor conectividad a través de los túneles, a través de mejorar los pasos. Hay lugares en Chile y en Argentina donde el trayecto para ir dentro del mismo país necesariamente hay que pasar por el otro. También nos parece muy importante que la presidenta nos visite, antes vamos a estar trabajando con el ministro de Vivo, con la gente de... no sé cómo le llaman allá, nosotros le llamaríamos Hacienda, allá será Finanza o Economía, para ver cómo podemos, al momento en que ambos presidentes se junten en Chile, poder hacer los anuncios correspondientes. ¿Qué espera su gobierno de la situación del juez romano que pidió refugio en Chile? Es una situación que se está analizando y que se está estudiando las alternativas y que estamos seguros se va a resolver de manera satisfactoria. ¿Usted qué espera cuando dice el presidente Piñera que va a respetar el Estado de Derecho? Que así sea, que sea enviado bajo estos argumentos jurídicos. Bueno, me imagino y nosotros estamos convencidos que el presidente Piñera respeta el Estado de Derecho, no tengo ninguna duda de eso. ¿Cuándo pedirán oficialmente? Bueno, eso está en estudio dentro del gobierno de la justicia argentina. ¿El tema formó parte de la agenda de la reunión? No. Como ustedes saben, en Chile nosotros consideramos que las personas que cometen un delito en un lugar, y si eso es así, bueno, tienen que responder frente a la justicia donde han cometido un delito. ¿Esto fue la ocasión para abordar el tema de los dos mandatarios? Es que no ha sido necesario porque ambos países, como le digo, esta opinión que acabo de dar, ya la hemos dado públicamente y es perfectamente conocida tanto por nosotros como por Argentina. ¿Sorale, Malvinas, perdón, cómo hace el Chile que se evalúe suspender los vuelos? Bueno, el presidente precisamente le ha vuelto a reiterar a la presidenta la solidaridad que cuenta no solamente de Chile, yo diría de todos los países sudamericanos y de muchos países de Latinoamérica respecto de la posición de Argentina respecto de las Malvinas. Así que eso es lo que le puedo volver a reiterar. Quiero decirles que para nosotros es una materia de orgullo la solidaridad y el apoyo que recibimos de Chile con respecto al pedido que hacemos siempre, que es sentarnos a dialogar con Gran Bretaña tal como lo indican todas las resoluciones de las Naciones Unidas, del Mercosur, de UNASUR y de muchos de los organismos internacionales que entienden que estos dos países tienen que negociar.